Donde llegamos, la reventamos Cada minuto, cada segundo, cada hora Estamos en tu mente, tu mente Ahora, 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 con un nuevo estilo El, el, el y te flash Con espíritu de planeta y creatividad humana Con espíritu de planeta y creatividad humana Fui creado para diferenciarse entre los demás Afintando terror y desequilibrando A las copias A las copias DJ Yoandri Pop your pussy like this Shake your body, don't stop, don't miss All you ladies pop your pussy like this Shake your body, don't stop, don't miss Just do it, do it, do it, do it Do it now, lick it, do it, fuck this pussy just like you should Right now, lick it, do it, fuck this pussy just like you should My neck, 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 neck El huevo mío está prendido como un soplete Los llamantes y es un machete que se te mete por el bocete Con espíritu de planeta y creatividad humana Fui creado para diferenciarse entre los demás Élite, mira Llegar es fácil Mantenerse es de los mejores DJ Yoandri Me, the power The power Me Beggin', 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 beggin' ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo se detiene Y puedes hablarle Paso de tu culo en la discoteca De paso de tu culo en la discoteca DJ Joandri The Power Me The Power Me I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Está pinchando Está pinchando Con alto profesionalismo Con alto profesionalismo DJ Joandri The Power Me I'm wasting All I wanna do Is drive home to you baby I'm fading All I wanna do Is take you down the top Baby I'm wasting All I wanna do All I wanna do Is drive home to you baby I'm fading All I wanna do Is go Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Hoy es hora la bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos negro que tú arrollas Mira que estoy en bulla Pues mirando este falón Con sus luces coloras Cada vez me escullo más Rumba pasa, rumba pasa Cuatro pasos y esto andar Una elegancia Una elegancia En los mixer En los mixer Pura calidad Y buen sonido Y buen sonido Pura calidad Y buen sonido Elige La Que bien suena Bien suena Ok, Yoandri, estamos ready A ti tu, a ti tu, a ti tu buen marico